Me llama la atención, sí, obviamente saldré con ella, la conoceré más, pero no... Jueves ya se estrena en Perú. ¿El amor no tiene receta? Tú sabes que me llamaron para hacer promoción, que tenía que hacer promoción. Ajá. Me dijeron, pero no sabían, no creo que ni Perú lo sabía. Me dijeron, Nicola, para que promocione la novela. Y a Meli dije, yo no voy a promocionar nada para allá. Sí, yo, Meli. Sí, 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 sí. Les expliqué, les expliqué la razón, les expliqué, les dije, me entendieron. O sea, claro, les convenía que como peruanos de repente...